Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yusy, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy, como ya le vi en el título, les traigo un nuevo videito Mi hermana está viendo la leyenda de la llorona, entonces dice ¿Qué? ¿Qué quiere un puso? ¿Le conoce? ¿Qué? Y me ha avisado Y bueno, como ya le vi en el título, el día de hoy les traigo mi rutina de prepa Sí, pues, bueno, no me conocen, pero bueno, no saben Probablemente sí, porque ya subí un video en mi primer día de clases Bueno, de clases en línea y así Entonces, pues bueno, el día de hoy les voy a compartir cómo es mi rutina Desde que me levanto hasta que termino de todo esto de la tarea Realmente es muy sencilla y es muy así Porque me ha tocado días que son como que muy excesivos en tareas y es muy así Partes de lo que hago, como... De hecho, miren, todavía estoy con el pijama Y hoy yo grabé este video Es de grabar como que las partes más importantes De que lo que hago cuando me levanto y todo eso Ahorita les voy a entrar más o menos en contexto Antes de que ustedes comiencen a ver el video Y bueno, vamos a empezar con este video Espero que les guste Y sin antes mencionarles que los invito a suscribirse A darle like y a compartir este video con todos sus amigos También a seguir en mis redes sociales Ahora sí, vamos con el video ¡Apáquenme los motores! ¡Apáquenme los motores! ¡Apáquenme! ¡Apáquenme los motores! 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 Y bueno en esta parte ya lo vieron Ya me levanté, ya me lavé la cara Ya todo Entonces pues después de ahí me voy a desayunar Y ya lo vieron en el capítulo En donde les muestro Cómo fue mi primer día de clases Lo primero que hice fue Bueno Lo primero que hice fue Ponerme a desayunar Entonces pues no Y después de eso lo primero que hago Es registrar mi asistencia Por eso después me van a ver de esta manera Después de registrar mi asistencia Que nos piden de todos los días Mi primera clase era inglés ¿Quién está moviendo las cortinas? Un fantasma Bueno mi primera clase fue inglés Que bueno ya realmente ya la tuve bastante tarde Y así siempre tengo clases tarde Al principio mis clases eran De que todos los días De lunes a viernes tenía videollamadas Después nos hicieron un cambio bastante amplio De que bueno Principalmente lo que hago en todos los días Es tomar las clases Y ver si tengo correos nuevos Si tengo otra actividad en Classroom Ahí están viendo bastante el aro Pero creen que si me quito los dentes está mejor Ok Ahí van a estar viendo de que todo Ok De si tengo correos nuevos De que si tengo tareas nuevas en Classroom Y todo esto Yo utilizo la plataforma Classroom Y Meet para videoclases O videollamadas en Google Este Y tomo mis clases Al principio tenía Como les digo cinco clases a la semana Y tenía clase de módulo Que es mi clase Es pues la Los lunes Que es La de la carrera que llevo Que es procesos de gestión administrativa Después voy a platicar más La segunda El martes era El martes Ah ok El martes me toca Matemáticas o cálculo integral El martes y jueves El miércoles tenía clase también Con mi maestra de ciencia, tecnología, sociedad y valores Y el Jueves Otra vez como ya les dije Matemáticas Y el viernes era Clase de De física Entonces pues tenía como que más variadas Y al principio tenía otra clase Bueno tengo otra clase más Que es creatividad tecnológica Pero esa fue la que se pospuso Y la que se quitó Pues en esas primeras dos unidades Y la tercera unidad Que es la que llevo ahorita Pues es más diferente Intentaron cambiar la técnica que teníamos Para no forzarnos mucho Para no forzarnos mucho A estar haciendo trabajos toda la semana Y así Para tener tiempo También Y para hacer tareas Y todo Entonces pues bueno Y normalmente nos ponían De que las tareas Todos los días Todas horas Y todo el día También las cosas Hacen tareas Ahorita pues Ya terminé todas Y por eso estoy Como que más o menos Pues más libre Para grabar este tipo de videos Y así Entonces ya Después de eso Vamos con la tarea ¡Suscríbete! 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 Y bueno pues esa fue mi primera clase Y bueno pues esa fue mi primera clase Hoy me tocó clase de inglés Y pues ya nada más Estoy como que checando Que es lo que tengo Y las tareas que tengo que hacer Y todo eso Entonces pues ya Ahorita voy a almorzar Y bueno pues ahorita voy a escuchar una canción Que me tengo que aprender Para el... Para mi clase Y entonces Es... 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 Bueno mientras escucho la canción Voy a aprender a hacer un trabajo que tengo en... Una de mis principales tareas en esta ocasión fue... El... 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 El aprenderme una canción Al principio fueron dos canciones Que fue en la unidad uno Es una canción de Bruno Mars Y en la segunda es una canción de Ed Sheeran Que la verdad es que están mis padres Y después de mucho me las aprendí Pero teníamos que enviar un audio Eh... Que esa era la tarea principal Hacer tres actividades Si no estoy mal Y... Después... Eh... Pasar de que... A grabar un audio En el que estuviéramos leyendo la canción Más no cantándola Leyendo la canción Para saber que tan bien nos desarrollamos En esto del ámbito de inglés Al final nos cambiaron la estrategia Y simplemente nos dejaron contestar Un formulario de Google Y ahí nos ponían las tres Tres actividades O las trece... Bueno... Los tres momentos de la secuencia Que es inicio, desarrollo y cierre O apertura, desarrollo y cierre Y... Eh... Pues después de eso Ya era como que ahí mandábamos todo, ¿no? Y... Y nos pedían Aprendernos la canción Yo me la aprendí Yo la mandé Y todo eso Ya la tengo aquí De hecho aquí tengo la canción Y eso Entonces pues Ya después La enviamos Y de todo esto Nos pusimos a Eh... Pues sigo haciendo tareas Todo el día me la pasaba haciendo tareas Y de hecho hasta hoy Es como que me gusta adelantar Y es una parte de... ¿No? Me gusta bastante adelantar las tareas Y creo que es algo que está bien Porque ya sí Ya tenemos viernes, sábado y domingo Solamente para unirme a las clases Y los... Sábados y domingos Como ya les dije Los tengo de que libres Entonces pues sí Ya vieron todo lo que hago Ya después de esto Pues simplemente me queda Seguir con mi día Pero como solamente La rutina de prepa Y era de que desde la mañana Yo estoy en turno Matutino Entonces pues me toca Estar de mañana Desde las seis Hasta la 1.30 En fin Ahora sí Vamos con el final de este video Y bueno Antes de terminarlo Les quiero decir que la verdad Es que Mi experiencia hasta hoy En clase de niña Ha sido buena Sí al principio Me... Me clavaba mucho En que Tenía que hacer tareas Diario Y todo esto Y sí Sigo haciéndolas Pero pues vale la pena La verdad Avanzarle bastante La verdad es que yo Lo único que les recomiendo Como se los dije En el primer video De mi primera idea De clases en línea Este fue Pues diseñar Varias estrategias También que se nos acomodan Nosotros ¿No? Como hacer trabajos Todo un día O planear También cuando vas a hacer O si tienes Diferentes semanas Y puedes cambiar De estrategia Entre esas Y seguir Y en el siguiente semestre O en la siguiente unidad O en el siguiente Tramo de la escuela Pues la estrategia Que más te gustó La puedes poner Como en mi caso Que es hacer las tareas Diario O hacer las tareas Un solo día Todas las que tenga Y el siguiente Si tengo más Pues las hago Todas este día Y así sucesivamente La verdad es que es muy buena La verdad es que me gusta bastante Entonces pues bueno Ya cada quien Tiene sus estrategias Y gracias a esto Que nos ha dejado Muchas cosas Y nos va a dejar Mucho aprendizaje Y nos va a dejar Muchas cosas Linchas Que al final Vamos a agradecer Bastante La verdad es que vale la pena Esforzarse para la escuela Así que por favor Esfuércense Y sigan con sus calificaciones Buenas Que están en casa Y tienen mucho más tiempo Para hacerlo Ya no necesitan Trasladarse De un lado a otro Para No tener el tiempo Necesario Entonces pues bueno Si te gustó Este video Te invito a que le des like A que te suscribas Y también A que compartas Con todos Tus amigos Para que vengan Y vean mis videos Que bueno Poco a poquito Vamos creciendo Entonces pues Muchas gracias A ver este video Recuerda Que yo soy yo Recuerda que Te invito A seguirme En mis redes sociales Y también Recuerda que yo soy yo Recuerda vivir la vida Siempre con una sonrisa Y que nos vemos La próxima semana En un próximo video Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.